Bienvenidos, amigos y amigas. Un día más a trail para unos y running para otros. Hoy tenemos aquí las Wave Sky Rise, zapatilla de asfalto de la marca Mizuno. Zapatilla que ha evolucionado con su nuevo Wave Foam, que llega hasta la zona media de la zapatilla y que está formada por dos compuestos que forman una capa de poliuretano. El X-Pop que podéis ver aquí a través de la suela. X-Pop material muy elástico en una lámina que garantiza una pisada agradable, un buen impacto y buena reactividad. Por lo que es una zapatilla muy recomendable para corredores que entren a pisar con el talón y busquen esa transición y ese dinamismo con 10 milímetros de drop, 31 en la parte trasera y 21 en la parte delantera. Zapatilla con pisada fácil, tanto para corredores experimentados como para corredores principiantes que busquen una zapatilla estructurada y segura. Con una zona, como decíamos, trasera más ancha para darle un toque agradable a esos corredores que entren a pisar con el talón y con una talonera, como veis, con un acolchado muy muy agradable y con una estructura bastante estable que nos dan un puntito de comodidad y soporte. Con un upper en el que vamos a destacar sobre todo una zona delantera ancha y como veis sin costura con un tejido en el que cuando llevamos tiempo corriendo y el pie se cansa y se ensancha este upper tiene también un poquito de margen de estiramiento, como veis, y se adapta al pie para que sigamos manteniendo esa comodidad. Y si seguimos por aquí arriba tenemos cordoneras con cordones planos, con lengüetas bastante acolchadas y que se une al upper en la zona media para darnos un puntito de soporte y de estabilidad. Y gracias al waveform y al X-Pod junto al Euphoria y al Euphoria X que componen los bajos lo que es la media suela de estas Skyrise tenemos ese plus no solo de amortiguación y de flexibilidad sino también de transición gracias a la libertad que nos da esta zona delantera. Y si nos vamos por aquí abajo encontramos suela de caucho con tres surcos de flexión que mejora lo que estamos comentando de la flexibilidad que también tiene que ver con lo que estamos hablando que cruza todas las zapatillas para darnos una transición más estable. En conclusión tenemos una zapatilla para corredores de peso medio entre 65 y 75 kilos y corredores de peso elevado que quieran una zapatilla para hacer tiradas por encima de 4.30 kilómetros o puntualmente bajar incluso de esos 4.30 kilómetros y orientada a la media y a la larga distancia gracias a su comodidad. La podéis encontrar como siempre aquí en ALS Sport suscribiros aquí abajo para ver más reviews como esta igualmente cualquier dudilla nos la podéis dejar por aquí abajo nos vemos en el próximo vídeo.